Novena a María Rosa Mística Día Segundo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Rosa Mística, Madre Nuestra Vuelve tus ojos misericordiosísimos a millones de hombres y mujeres que acudimos a ti Por tu intervención, que podamos alcanzar la gracia de Dios mediante los sacramentos Meditación Que se cumpla en mí lo que has dicho Lucas 1, 34, 38 María preguntó al ángel ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses Para Dios no hay nada imposible Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho Con esto, el ángel se fue Reflexión Al decir, hágase tu voluntad, María reconoce la grandeza de Dios A los seres humanos nos tienta manejar las cosas a nuestro antojo Aunque lo hagamos con buena voluntad, no trascendemos nuestra propia realidad Y no nos abrimos a la voluntad de quien nos dio la vida Oremos María Rosa Mística Te pedimos que nos muevas a creer y a confiar en lo que Dios anuncia y nos pide Que consigamos imitarte para que Dios actúe en nosotros Y entonces, de verdad, nuestra voluntad sea su voluntad Letanías de María Rosa Mística Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Madre de Jesús, ruega por nosotros Servidora de todos, ruega por nosotros Madre de todos los hombres, ruega por nosotros María de la paz, ruega por nosotros Madre de los que peregrinan, ruega por nosotros Señora del silencio y de la espera, ruega por nosotros Madre de los pobres, ruega por nosotros Madre de los necesitados, ruega por nosotros Protectora de los enfermos, ruega por nosotros María de la esperanza, ruega por nosotros Amiga de los niños, ruega por nosotros Consuelo de los desconsolados, ruega por nosotros Compañera de los que están solos, ruega por nosotros Madre de nuestra patria, ruega por nosotros Fuerza para los que trabajan, ruega por nosotros Sostén de los sin trabajo, ruega por nosotros Te queremos, ruega por nosotros Quédate con nosotros y ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Oremos Jesús, que clavado en la cruz Nos dejaste como Madre nuestra A tu Madre Santa la Virgen Concédenos por su mediación amorosa La curación de nuestras almas y nuestro cuerpo Te lo suplicamos, confiados en el cumplimiento de las promesas hechas por María Rosa Mística En Monticiari y Fontanelo Amén Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les acompañó su hermanita Michi García Desde la ciudad de Mérida México Misionando con amor y servicio Para esta tu comunidad católica orante De Santa Teresita Radio Lluvia de bendiciones 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 ¡Gracias!